Y hola a todo el mundo, soy Gilomsy y el día de hoy te traigo el unboxing de la capturadora de video Game Capture HD60 de El Gato Edición Limitada. Antes de comenzar con el unboxing, quiero agradecer muchísimo a Ibushak por mandarme esto. Por si no conocen que es Ibushak, es una tienda en línea donde pueden encontrar una gran variedad de productos, desde juguetes para bebés hasta gadgets de este tipo. Todo de las mejores marcas y calidad. Así que chequen su sitio para que no se pierdan de las increíbles ofertas que les ofrecen. El link lo encontrarás inmediatamente en la descripción. Ahora sí, comencemos con el unboxing. Ya podrán haber apreciado un poco la caja, lo que dice, los detalles. En sí es una caja bastante simple, como ya se podrán haber dado cuenta, nos muestra una imagen de la capturadora en sí. La capturadora es la edición limitada, la cual es blanca. Obviamente en la caja se muestra negra, pero en realidad es blanca. En lo que vemos la parte exterior de la caja, les voy a contar un poco los detalles de esta capturadora. Para empezar graba 1080 Full HD en 60 cuadros por segundo. Y nos da cero retraso de imagen hasta la televisión. Es una capturadora bastante simple, de hecho, pero con mucho poder. Su software también es bastante útil, ya que si no estamos grabando algo en particular, podemos simplemente regresar y volver a grabar eso, activando la opción correspondiente, claro está. Esa función se llama Flashback Recording. El software también te permite hacer streams desde él. Por ejemplo, si tú quieres compartir tu gameplay en Twitch, en YouTube, hacer un live stream, es muy fácil de hacer con el software del gato. También te permite añadir tu cámara, tu micrófono, para hacer los streams comentados. Así que definitivamente, si tú estás buscando una capturadora para empezar a grabar en YouTube, o subir videos, o hacer streams, te recomiendo muchísimo el gato. Ahora, ¿por qué la HD 60? Porque obviamente graba a 60 cuadros por segundo. Y créanme que todos los gameplays se ven muchísimo mejor a 60 cuadros por segundo. Hay mucha gente que no lo nota, pero también hay muchas otras personas que sí les gustan que los videos estén a 60 cuadros por segundo. Y eso puede ser la diferencia entre traer un buen contenido o un mal contenido para algunos. Me gustó demasiado este unboxing, de hecho, tiene bastante clase y elegancia hasta cierto punto. Deslizamos suavemente esta caja de su cubierta, y ahí tenemos la leyenda que dice Your Skills Immortalized. O sea, tus habilidades inmortalizadas. Abrimos esto y ¡oh Dios mío! ¡Qué hermosa se ve la capturadora allí! Pero antes de ir directamente a la capturadora, vamos a ver qué más trae esta cajita. De este lado de la caja, que parece más bien un libro cuando lo abres. Entonces, podemos encontrar información de cómo descargar el software del gato. Tenemos cómo encontrar a El Gato Gaming en Facebook, en YouTube, en Twitter. Abrimos este compartimento que viene debajo de la capturadora y encontramos dos cables. El primero viene siendo el cable USB. Es USB a micro USB, que es el que nos permite conectar la capturadora a la computadora. Y el segundo cable es un gran detalle ya que es un cable HDMI. Hay algunas capturadoras que no te ofrecen este cable en cuanto las compras. Tienes que adquirirlo por separado, y eso creo que es bastante molesto. La gente del gato incluyó un cable HDMI para que nosotros no tengamos que ir a andar comprando un cable HDMI justo cuando ya tengamos nuestra capturadora, y podamos empezar a usarla inmediatamente. Vamos a echarle un vistazo a esa capturadora que se ve bastante bonita. No sé si ustedes sabían, pero mi capturadora anterior era la Howpaw HD PVR 2, que es un monstruo, es gigante a comparación de esta capturadora. Y sí, la Howpaw HD PVR 2 ofrece una gran calidad de video, pero es muy especial en cuanto al framerate, el software no es tan bueno, y simplemente me sorprendió demasiado porque esto en verdad es muy pequeño. Es muy simple, muy minimalista y por ende se ve elegante. Tenemos ahí el logo que dice HD60, y en los costados tenemos aquí la salida para HDMI, aquí conectamos un cable HDMI que va a ir directo a nuestra televisión. Y del otro costado tenemos las entradas, la entrada mini USB para conectarlo a la computadora, la entrada de HDMI que es donde vamos a conectar el cable que va de nuestra consola, y tenemos también una entrada para audio, lo cual también es algo que no nos incluye en muchas capturadoras. En sí, eso es todo lo que trae la capturadora, como les digo, muy simple, pero con especificaciones muy potentes. Graba 60 cuadros por segundo en Full HD, y eso nos da una calidad de imagen impresionante. Para despedirme de este unboxing les voy a mostrar el paquete completo en una forma bastante bonita. Ahora, no sé si ustedes quieren ver esto, pero puedo hacer una comparación de video entre mis dos capturadoras, la Hau Pauk HD-PBR 2 y el gato HD60. Ustedes díganme si les gustaría ver esa comparación. Pero bueno muchachos, eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado este video. Si fue así, recuerda como siempre dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho aún, seguirme en mis redes sociales para no perderte nada de mi contenido, y visita también la tienda de Ibushak para que veas todo lo que tienen. Recuerda dejarme en los comentarios si sí quieres ver la comparación de las capturadoras. Soy Heilomzi, hasta la próxima.